Hey, Potencia Phil, la cara de los videos, I love you baby Mi hijo, me dijeron que tú estás fumando No mami, según mis cárculos Yo estoy hueliendo más con perfuma Mira mis tenis no son de hula Antes paraba siempre en de hula Y hasta el chichigua me dio la cule Yo estoy hueliendo más con perfuma Fuma, 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 fuma Yo estoy hueliendo más con perfuma Fuma, 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 fuma Si eres de los míos entonces darte dos pa' atrás Si eres de los míos así que dale Jala por los tuyos, saca ese volón, y dale tres pa' atrás A los menores les gustan los tigueres que ceden A los menores les gustan los tigueres que ceden Y que calibre Que cuando se monta esa chapa, en el Suzuki Y a ella le vibre, que cuando salga pa' la calle que siempre salga con un flow temible Los tigres de verduras, pesadosos como yo son esos Los tigres de verduras, pesadosos como yo son esos Estoy dando a mujeres durísimas, a pesar de mí, por la fama Le gusta el perico, no le encanta la grama, me dicen que me ama Mi intención es llevarla a la cama Le doy a ella y también a fulana Yo estoy hueliendo más con perfume, mira mis tenis no son de hula Antes paraba siempre en de hula, ya estoy chichigua, me dio la cula Yo estoy hueliendo más con perfume, fuma, 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 fuma Yo estoy hueliendo más con perfume, fuma, 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 fuma Yo estoy hueliendo más con perfume, mira mis tenis no son de hula Antes paraba siempre en de hula, ya estoy chichigua, me dio la cula Yo estoy hueliendo ma, compra el puma, 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 pu-pu-puma Yo estoy hueliendo ma, compra el puma, 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 pu-pu-puma Estoy huelío, hey, estoy huelío Ni pa' yo la guadá No hay que echarle ma' nalga, tú lo besas y no chula No bate de pavo Alimenta a sus familias con la espagueti princesa El preferido en su mesa Cuatro bolas y un strike para el cherry Cuatro bolas y un strike Según mis cárculos Fumar el espíritu inicial para la salud Ley 4201 Aunque pensándolo bien